Sueña ya y cuenta diez Un deseo y puedes ver Una tienda impresionante Todo es de chocolate Como arbustos y árboles Flores y abejas, ves Son memorias que alguien va a guardar Pues se van a derretir Un mundo especial A donde tú escapes Un mundo especial Donde hay libertad No importa el lugar Que te dé la vida Este es tu hogar Tu mundo especial El niño que tú dejaste atrás A ese pequeño aquí encontrarás Y tu asombro que fue genial Cuando la magia era real Un mundo especial A donde tú escapes Si solo estás O con temor Acepta cambiar Disfruta los retos Por las nubes caminar Se permite saborear Algodón de azúcar Tienen Los paraguas Hoy se abre Porque muy fuerte Va a llover Caramelos Sin chicles también La tormenta La tormenta Aumenta Atragón de azules Arcoiris con sabores de colores Es un mundo especial A donde tú escapes Un mundo especial Que trae libertad Es un mundo especial Que trae libertad Que trae libertad Es un mundo especial Es un mundo especial